Solo aquí te imagino junto a mí Se hace eterno el tiempo pensando en ti Siempre te extraño Y entre mis brazos te llego a sentir Constantemente mía, mía Cierro los ojos y aquí estás En medio de mis lágrimas Y en todo lo demás Constantemente mía, mía Te escucho entre cualquier lugar Abarcas cada palpitar De mi soledad Constantemente mía, mía Constantemente mía, mía Besándote, noche tras noche amándote Hablo con tu rostro en la oscuridad Y en un momento Y en un momento mil sentimientos Hablo con tu rostro en la oscuridad Constantemente mía, mía Cierro los ojos y aquí estás En medio de mis lágrimas En medio de mis lágrimas Y en todo lo demás Constantemente mía, mía Constantemente mía, mía Cuando llueve y hace frío Estás conmigo, mía Cuando llueve y hace frío 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 Y en todo lo demás Constantemente día en día Te escucho entre cualquier lugar Amarcas cada palpitar De mi soledad Constantemente mío, mío Constantemente mío, mío Mío